Se pasó la vida a controlar, solo conocía la soledad Nunca se atrevió a desobedecer, no se imaginaba estar sin él Alguien le hizo ver la realidad y ya no pudo más Entonces despertó, entonces comprendió Que la vida tiene otro color, que también merece una oportunidad Que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale una flor Que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene Y ahora ya no hay control Y en el baile siempre sella la primera en el salón Nadie sabe cuánto sufrimiento guarda en su interior Baila libre como el viento, a nadie le explica si no Ya no hay control Ahora con palabras solamente, no podrás cambiar su decisión Tienes que volver a enamorarla, sin guardar ningún rencor Llévala contigo a donde quieras Llévala tú a camino Llévala Llévala Sindo ¿Cómo? ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Llévala contigo a donde quieras Es que esa niña es una cara, esa niña es un bombo Llévala Sindo Tan linda que es ¿Cómo te la llevas tú o me la llevo yo? Se pasó la vida a controlar, tú nunca le diste na' Un día dijo está bueno ya y se botó Llévala Sindo Pa' la calle se botó ¿Cómo te la llevas tú o me la llevo yo? Ahora ya no hay control Y con palabras lindas, no podrás cambiar su decisión Llévala Sindo Tienes que darle un poquitico de amor ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Recuerda que el plástico se derrite Si le da de lleno el sol ¿Qué Llévala Sindo? Así que ponte pa' tu sol ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Llévala a tu vacilón, dale una oportunidad Y tú verás que mucho más te gustará ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Escucha bien ¿Dónde la llevas tú o me la llevo yo? Tienes que volver a enamorarla Dale lo que lleva ella Tan solo un poco Un poco de amor ¡Ahí! Que baile, que baile Déjala Pa' que se insiste Hasta que grite Hasta que grite que eres tú su papi lindo Y que se muere por fin a más Baile, que baile Déjala bailar Pa' que se insiste Hasta que grite Déjala que once como quiere Y déjala que baile a su manera Que baile, que baile, déjala Pa' que se insiste Hasta que grite Ay, si lo que quiere es asilón Dale, vacilón Si lo que quiere es cha-cha-cha Dale, cha-cha-cha Nada más Que baile, que baile Déjala Pa' que se insiste Hasta que grite Y no le basta con eso Y no le basta con eso Y te siga molestando Entonces Mami, trago el pampo Que baile, que baile Déjala, pa' que se insiste Hasta que grite Que baile, que baile Ay, nada más Pa' que se insiste Hasta que grite Que baile, que baile Déjala Pa' que se insiste Hasta que grite Baila, muchachita No dejes que la pena Te atormente Baila, mamá Que baile, que baile Baila, nene Pa' que se insiste Hasta que grite Ay, para que baile Pa' que once Pa' que día Ay, papacito No puedo más Que baile, que baile Déjala Pa' que se insiste Hasta que grite No te canses de gozar Me gusta verte bailar Como me gusta tu tumbao Que baile, que baile Así de medio lao Pa' que se insiste Hasta que grite Yo te daré Te daré, niña hermosa Todito lo que necesites Bueno mira, ahora escucha mi consejo Para que llegues a viejo Con un cachito de ternura Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor Dale amor Pa' que no seas un perdedor Con un cachito de ternura Se conforma Todo es cuestión de forma Y atrévete Dale amor Dale amor Pa' que no seas un perdedor Dale una flor inventa una aventura Sí Entrégate Verás que en esa bozura Dale una flor inventa una aventura Entrégate Deja la duda Tú que me decías Que con ella no salías más Ahora Mírate ahí Dale una flor inventa una aventura Entrégate Deja la duda Si esa niña es la que a ti te mata Esa es la bebida tuya Dale una flor inventa una aventura Entrégate Deja la duda Entrégate Deja la duda Ay no más Entrégate Deja la duda Entrégate Deja la duda